El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Ricardo Jiménez Herrera, advirtió sobre la presencia de marea roja tóxica en dos terceras partes de la Bahía de Santiago en Manzanillo, misma que está impactando la zona de playa. La toxina que están produciendo es una toxina paralizante y la otra es una toxina diarraica. Por lo tanto, a este evento se le denomina un florecimiento algal nocivo porque puede traer riesgos a la salud. Por ello, a partir del 26 de abril, a través de las tres jurisdicciones sanitarias, se vio una alerta precautoria para los expendedores de moluscos bivalvos con el objetivo de evitar el almacenamiento, extracción y venta de estos productos que hayan estado expuestos a la marea roja. Afortunadamente en el estado no hay cosecha de moluscos bivalvos, pero sí pudiera ser extracción de marea silvestre. Cuando sucede marea roja, principalmente como es una acumulación masiva, de microalgas disminuye el oxígeno en el agua y pudiera haber peces muertos. Y le estamos recomendando también no recolectar este tipo de peces y no consumirlos ni comercializarlos. Finalmente informó que darán seguimiento al evento cada tercer día e invitó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los comunicados que emitan al respecto. Karina Solano, Meganoticias.